Esta también es esta historia, otra historia más Mi amor Dicen Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Jura que el mismo cielo Se estremecía del oír su llanto Como sufría por ella Que hasta la muerte la fue llamando ¡Gracias! 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 Es una paloma triste Muy de mañana le va a cantar En la casita sola Con las puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más De su alma Todavía la esperan A que regrese la desdinchada ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.